Es la única TV Stick con Wi-Fi 6, vamos a ver si se come a las demás. Intro y comenzamos. Saludos digitales para todos, soy el ingeniero electrónico Javier Guerrero y hoy analizaré la cuarta y última TV Stick de esta nueva generación de Stick 2022, la 5 TV Stick 4K Max de Amazon, que ha tenido un importante salto en tecnología. Si no estás siguiendo mi canal, te cuento que estoy analizando todas las TV Stick más famosas que han evolucionado este 2022 y aquí en las recomendaciones te dejaré esos reviews y en la descripción del video, todos los list de compras verificados para que puedas comprarlas de manera segura. La Fire Stick 4K Max hace un cambio de hardware que notarás desde el principio, pero como ya sabes, este Stick no es Android TV ni Google TV, sino que trae su propio sistema operativo llamado Fire OS y hoy veremos cómo va. ¡Vamos a su unboxing! Esta es la presentación de Amazon para su nueva Fire TV Stick 4K Max, donde se muestra que ha mejorado mucho el soporte de aplicaciones, funciones y especificaciones técnicas. En el interior hay otra cajita que contiene todos los accesorios que son un cable de alimentación de un metro y medio y es el más largo de todas las TV Stick que he revisado, un pequeño cable extensor HDMI. Por la parte posterior encontramos el adaptador de voltaje de 5 voltios y 1 amperio, dos pilas AAA para el control, un control remoto Bluetooth que ha sido renovado y ahora tiene más botones de función como el botón Alexa y televisión en vivo. Además usa dos pilas que se instalan linealmente. Este control es bastante ergonómico, muy cómodo y ahora por fin integra cuatro botones de acceso rápido a sus principales plataformas de streaming. Y aquí está la nueva Fire Stick 4K Max, que físicamente no ha cambiado nada porque mantiene su clásico formato rectangular de modelos anteriores. La Fire Stick es la más ancha de todas las Stick y tiene que serlo porque su hardware así lo exige como ya verán más adelante. Al parecer a Amazon no le preocupa mucho la estética, sino el desempeño. Tiene un único puerto micro USB para su alimentación y es un dispositivo portátil de sólida construcción. Al tacto su empaque plástico se siente mucho más robusto y mejor construido. Además también llega esta pequeña guía de instalación. La nueva Fire Stick 4K Max de Amazon es más evolución que revolución. Se limita a no tocar lo que ya funcionaba y a mejorar aspectos claves como el rendimiento, la conectividad y la interfaz. Físicamente es exactamente igual a su antecesora, pero posee un mejor procesador. Más memoria RAM, mejor conectividad y un mando de voz con Alexa de tercera generación que incluso puede controlar la domótica del hogar. En su interior lleva el sistema operativo Fire OS con una interfaz rediseñada que la hace muy colorida, rápida y ágil. Sus especificaciones son Potente procesador MediaTek 8696 con 4 núcleos y 1.8 GHz de velocidad. Nueva GPU Power BI RGE9215 de excelente potencia gráfica. Sistema operativo Fire OS 7 basado en el kernel de Android. Integra 2 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento. Salida HDMI 2.1 con soporte 4K a 60 Hz. Mejor conectividad con Wi-Fi 6. Conectividad Bluetooth 5.0 baja energía. Está certificada por casi todas las plataformas de streaming. Compatibilidad Dolby Vision HDR, HDR10 Plus y HLG. Compatibilidad de audio Dolby Atmos y Dolby Digital Plus. Mando Bluetooth más completo y renovado. Y además soporta conexión OTG. Listas mis herramientas favoritas para desarmar este pequeño dispositivo. Ya había desarmado antes una Fire Stick en este canal. Y no solo son las más fáciles de abrir. Sino que me dan mucha confianza hacerlo. Porque su empaque plástico es el más grueso y más robusto de todas las Stick. Así que con unos cuantos movimientos ya logré abrirla. Y como ven, el interior de la caja está revestida con una superficie metálica que hace contacto eléctrico con la conexión a tierra de la Fire Stick por medio de estas almohadillas. Para que lo sepan, todo circuito electrónico tiene una conexión a tierra que es la referencia de voltaje. Y aquí es donde se conectan las tapas de blindaje para que verdaderamente hagan efecto. Y protejan y aíslen los componentes internos de interferencias. Y al retirar la segunda tapa, observen que también tiene superficie metálica y más almohadillas conductoras de este lado. Convirtiéndose prácticamente en un segundo blindaje extra y eso habla muy bien del diseño. Como ven aquí, estas almohadillas son esponjosas y conductoras. Por lo tanto, sí conectan a tierra a las superficies metálicas. O sea, estas superficies no están de adorno como podría parecer, ¿eh? Estas son las buenas prácticas del diseño norteamericano. Ojo, digo diseño y no construcción porque esta TV Stick está construida en China, pero bajo estándares americanos. Y aquí podemos ver por qué es más gruesa que las demás Stick. Porque además de tener tapas de blindaje gruesas que también usa como disipador de calor, tiene un segundo blindaje externo y almohadillas en ambos lados. Y si es por esto, yo le perdono la gordura. Al retirar el blindaje principal nos encontraremos con sus núcleos de poder. Y acá está la sorpresa para muchos. Ya que Amazon no trabaja con los procesadores SanLogic que usan todos los otros fabricantes. Para sus Fire Stick, Amazon confía en Mediatek. Mediatek es el gigante taiwanés de los procesadores y garantía de potencia y desempeño. Lo sé porque la mismísima Sony usa procesadores Mediatek en sus Smart TV más poderosos, como mi Sony Bravia que muy pronto conocerán. En este caso, la Fire Stick 4K Max integra el MT8696 que es un 40% más potente que el de la Fire Stick anterior. Y toda esa potencia en un cubito de un centímetro cuadrado. Además, aquí está la memoria RAM de 2 GB y esta eficiente antena cerámica de alta frecuencia. Por el otro lado, está el chip de 8 GB para su almacenamiento interno y este moderno módulo Wi-Fi completamente sellado. Ojo que para aprovechar la señal Wi-Fi 6 de esta nueva Fire Stick, tu router debe ser y emitir señal Wi-Fi 6, que es un nuevo protocolo de comunicación. Esta nueva Fire Stick es de una gran calidad y es una de las causas por la que es un poco más cara que las demás. Cuesta en promedio unos 70 dólares en Amazon, ya que no es fácil encontrarla en AliExpress. Pero créeme que vale cada dólar porque este modelo es un diseño electrónico superior e integra más tecnología que otras TV Stick. A través de los años, Amazon ha ido perfeccionando tanto su Fire Stick que creo que mejor no pudo haberle quedado. Logra un nivel de reproducción y estabilidad envidiable y en su interior tiene más potencia de cómputo y gráfica. Es un dispositivo que por ahora se corona como la Fire Stick más potente disponible y hasta un poco por encima de las anteriores 3 TV Stick que revisé. Con todos los accesorios listos, solo deberás instalar las dos pilas que llegan con tu Fire Stick y a conectarlo se ha dicho. Puedes ver lo largo que es su cable de alimentación de un metro y medio. Es el único cable de TV Stick que llega hasta mi tomacorriente. Una vez enchufada, te pedirá vincular el mando Bluetooth para lo cual debes presionar el botón Home por unos 10 segundos. Luego debes escoger tu idioma para que la Fire Stick empiece a buscar la red de Wi-Fi. Yo como siempre escogeré mi red de 5 GHz porque aún no tengo un router con Wi-Fi 6, pero pronto me compraré uno. Y este punto es clave porque debes tener una cuenta oficial de Amazon para poder descargar aplicaciones. Como yo ya tengo una, escogeré esta opción. Y como ven, en esta pantalla me entregan este código de registro. Así que en la PC se van a Amazon.com barra code, ingresan con su correo, luego escriben su código y listo. Muy fácilmente ya registraron su nueva Fire Stick en su cuenta de Amazon. Ahora es solo cuestión de ir siguiendo el asistente y aceptando las opciones. También podrán configurar el control remoto para controlar el volumen del televisor y básicamente sería todo. Por defecto te aparecerá esta pantalla invitándote a contratar Prime Video, que es la plataforma de streaming de Amazon. Y después de escoger tu perfil, ya estarás en la interfaz principal de la Fire Stick 4K Max. Este es la interfaz del sistema operativo Fire OS 7.2, que es desarrollado por la propia Amazon. Esta interfaz ha sido recientemente rediseñada para todos los dispositivos de la familia Fire y es muy liviana, ya que solo pesa unos 2.8 GB, a diferencia de los 3.8 GB que pesa Android TV y 4.2 GB que pesa Google TV. Esta interfaz es muy rápida e intuitiva, ya que su navegación se centra prácticamente en esta fila central donde encontrarán el acceso a inicio con todas tus recomendaciones, el acceso a la búsqueda de contenido agrupado en categorías, tu barra de favoritos para poner tus aplicaciones más usadas y el botón de configuración donde tendrás un acceso total a todas las funciones de tu Fire TV Stick. Además, también encontraremos su tienda que ya dispone de más de 4.000 aplicaciones y aunque no tiene todas las aplicaciones de Android TV, ha mejorado mucho y ya no es tan limitada como antes porque están las aplicaciones más importantes. Bueno, excepto HBO Max. Para probar mi cuenta, descargaré una aplicación, por ejemplo Downloader y como ven, la descargó sin problemas. De igual forma con los juegos de su tienda, hay varios gratuitos que pueden descargarse como este Pinball que ya descargué y que tiene buenos gráficos como para aprovechar la potencia de este nuevo procesador Mediatek. Ahora le haré su respectiva prueba de velocidad de conexión con Anality a su módulo inalámbrico. Pero si en casa tienes un router con Wi-Fi 6, será mucho mejor, ya que esta es la primera TV Stick con Wi-Fi 6 y eso mejora notablemente la reproducción de contenidos 4K, descargas y juegos online aunque haya muchos dispositivos conectados. En mi caso con Wi-Fi 5, el desempeño es el esperado, ya que puedo obtener todo el ancho de banda de mis 50 megas contratados. Con tu Fire TV Stick 4K Max no tendrás ningún problema para ejecutar tus plataformas de streaming. Netflix corre en 4K y en toda su calidad posible incluyendo su audio envolvente y las imágenes son realmente espectaculares. No podría faltar Prime Video, la propia plataforma de streaming de Amazon que ya llega preinstalada por defecto. Corre perfecto y en toda su calidad porque está optimizada para estos dispositivos. He pensado seriamente en comprarme una suscripción aquí porque he revisado su catálogo y está mucho mejor que Netflix, sobre todo en el de ciencia ficción que es el que más me gusta. Disney Plus es otra de las plataformas que la gente quiere ver en buena calidad y como ves, aquí la tendrás en la mejor resolución posible y no tendrás problemas de audio como si ocurre con otros dispositivos no certificados. Siempre instalo además la plataforma streaming de cómics llamada Crunchyroll, porque además de gustarme siempre es un desafío correrla para los dispositivos, pero la Fire TV Stick lo hace sin despeinarse. Muy pronto les haré un video de cómo pueden contratar legalmente todas estas plataformas a un precio bajísimo, casi a un tercio de lo que cuestan. También encontrarán la nueva plataforma Star Plus y se instala perfectamente bien, aunque aquí no tengo una cuenta. Y la gran ausencia en las Fire Stick sigue siendo HBO Max que aún no está disponible para descarga, pero como ya está su ícono presumo que pronto la subirán, aunque claro, sí la pueden instalar con su archivo APK. Las Fire Stick no son compatibles con el asistente de voz de Google, pero tienen su propio asistente de voz llamado Alexa y también es muy eficiente. Abrir Disney Plus Aquí tienes Disney Plus La búsqueda es rápida y sin errores, pero debes mantener pulsado el botón todo el tiempo mientras hablas y no como en Android TV que es solo con una pulsación. Abrir canal Javier Guerrero en YouTube Obteniendo el contenido en YouTube Como ven, hace bien su función y encuentra rápido mi canal. Y aprovecho para pedirte que te suscribas y que veas mi demás contenido. En esta versión de Fire OS han facilitado mucho la duplicación de pantalla, ya que solo tienes que ir a Configuración, luego Pantalla y Sonido y una vez aquí, activar el modo Espejo. Por otro lado, en tu celular bajas la cortinilla y buscas la opción Proyectar Pantalla o como se llame en tu celular. Con eso se buscarán los dispositivos y como ven, ya encontró mi segunda Fire TV Stick, así que la seleccionamos y fácilmente se conectará. Así podrás transmitir todos tus contenidos desde tu celular directo a la gran pantalla de tu televisor. Sin duda funciona muy bien y te puede ayudar mucho. Y por último, como el Fire OS es un sistema operativo que está basado en el núcleo de Android, te da la gran facilidad de poder instalar archivos APK y con eso puedes ampliar las posibilidades de tu Fire TV Stick. Yo normalmente uso Downloader porque descargo las APK que están en mi nube y conozco sus links y además sé que son seguras. Como ejemplo, aquí he instalado tres APK, aunque por alguna razón no puedo ver los íconos de dos de ellas. Instalé Magis TV que siempre corre muy bien en cualquier dispositivo Android. También instalé Google Chrome que para usarlo necesitarás un teclado y un mouse Bluetooth. Y también instalé la app de juegos retro Happy Cheek y todas se instalaron y corren perfectamente bien. Para mí, este es un punto muy fuerte de las Fire Stick porque honestamente si no fuera por esto, no las compraría. Esta nueva Fire Stick 4K Max es un candidato perfecto para que transforme en una bala a tu viejo televisor. Algunos usuarios han reportado que lo malo es que Amazon está imponiendo publicidad inclusiva en el menú principal. Pero la verdad, eso a mí no me ha pasado. Es la mejor experiencia con el Fire OS de Amazon que he tenido. Me ha parecido un sistema moderno, rápido y ágil y creo que ha mejorado mucho ya que no tiene las mismas limitaciones como antes con su tienda. Aunque aún no es tan personalizable como Android TV. La gran ventaja de la Fire TV Stick 4K Max es su nuevo procesador y su nueva GPU. Incluso un poco por encima del S905 X4 de la KM6 Deluxe y eso se siente claramente. Pero tranquilo, si ya viste los 4 reviews no te aloques en comprar mi brother. Primero necesitamos un versus épico entre estas 4 TV Stick. Un versus en tiempo real donde las 4 se peleen y se jalen de los cabellos. Y después de eso ya podrás comprar con absoluta autoridad. Mi nombre es Javier Guerrero y la gente me dice Javi, antes de comprarme un dispositivo hago un paseo obligado por tu canal. Y eso es porque soy tu amigo tecnológico que te ayuda a seleccionar tus dispositivos favoritos desde su núcleo y de Yapa aprendiendo algo de electrónica. Por eso ayúdame y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo video. ¡Gracias!